El ejército progresista petrista nota los irreverentes. Stephanie Bates es una de las periodistas independientes de Colombia que con mayor ardentía defiende a las víctimas del terrorismo. Sin distinguir el origen o naturaleza de los victimarios, esa comunicadora contra víctima y marea se ha encargado de hacer visibles a quienes sufren en carne propia el dolor. Hace pocas horas la periodista, que además se ha caracterizado por defender los derechos de los miembros de la fuerza pública, publicó un audio delicadísimo en la que se oye al coronel activo del ejército, Orlando Quiñones, diciendo que ahora lo que vende es la paz total, razón por la que ella debe decir las cosas de una manera y que si quiere ser exitosa debe adaptarse a la agenda del gobierno de Petro. Quiñones punta como director de GHAD, oficina de desmovilización, dependencia adscrita al Ministerio de Defensa de Colombia. Lo más delicado del audio revelado por la periodista Bates es cuando el coronel Quiñones sentencia que si ella no ajusta su línea editorial, se tiene que ir al paz. Una fuente consultada por el portal Los Inreverentes confirmó que al interior de las fuerzas militares colombianas hay una corriente cada vez más poderosa que pretende establecer una línea ideológica en los oficiales y suboficiales. Los soldados y policías son profesionales, alejados de las controversias partidistas. Su función constitucional consiste en defender la vida, honra y bienes de los ciudadanos y garantizar la soberanía nacional de amenazas externas y desafíos terroristas internos. El caso de Stephanie Bates, además de ser una gravísima violación a la libertad de expresión de esa periodista, es una prueba irreputable de la delicada politización que se está enervando en el interior de la fuerza pública, imitando la mala experiencia venezolana. El gobierno de Petro pretende crear un ejército bolivariano en Colombia. En diálogo con los irreverentes, Stephanie Bates se refirió al asunto y reveló que desde noviembre del año pasado ella tiene en su poder el audio en cuestión. Asimismo, comentó que la Fundación para la Libertad de Prensa, Fried, conoció el caso desde aquel momento, pero introspectivamente resolvió cerrarlo a finales del pasado mes de abril. Según Bates, la Fried le manifestó que, dada la delicadeza del asunto, es procedente cerrar la indagación que adelantaba y que ella es la responsable de presentar las respectivas denuncias ante las autoridades correspondientes. Una vez más, la organización que tiene como función la defensa de la libertad de prensa y los derechos de los periodistas procede con sesgo ideológico. La politización de los ejércitos es perjudicial para la libertad democrática. Si los militares son vistos como una fuerza política en lugar de una fuerza de defensa neutral, se erosiona el respeto y la confianza que la sociedad observa hacia la institucionalidad militar. Grupos políticos extremistas, como el que lidera Gustavo Petro, son proclives a cooptar a las fuerzas armadas con el fin de utilizarlas, como ha sucedido en otros países, para reprimir a los opositores política. Bajo el dictador Hugo Chávez, el ejército venezolano fue sometido a una profunda reorganización, empezando por el nombre. Pasó a llamarse Ejército Nacional Bolivariano. La doctrina militar fue reemplazada por la formación ideológica de los uniformados. Los bolsillos de los oficiales que se rindieron ante el gobierno, los llamados enchufados, fueron llenados y abundaron los ejemplos de militares que ocuparon altos cargos en el gobierno, empezando por la estatal petrolera Pevesa, a través de la llamada Misión Zamora. Una iniciativa chavista de redistribución de tierras, bautizada así con el fin de rendirle un homenaje póstumo al campesino y militar socialista venezolano del siglo XIX, Ezequiel Zamora. Los uniformados afectos al régimen fueron vinculados de manera directa en la política del socialismo del siglo XXI. Desde 2013, con el ascenso de Maduro al poder, vino mayor un empoderamiento de los militares. Abundan los casos de los uniformados involucrados en actividades criminales, particularmente en el tráfico de estupefacientes. El general Blaymir Padrino, actual ministro de Defensa de Venezuela, es buscado por la justicia de los Estados Unidos para que respondan por cargos relacionados con el tráfico de estupefacientes. La profesionalización de las fuerzas militares colombianas empezó a asustirse desde 1949, cuando el entonces presidente Mariano Espina Pérez creó el Ministerio de Defensa, en reemplazo del Ministerio de Guerra y Marina que venía funcionando desde la independencia de 1810. Desde su creación, el Ministerio de Defensa ha tenido la responsabilidad de formular y ejecutar las políticas de defensa y seguridad nacional. Sin que los miembros del ejército, la armada, la fuerza de él y la policía se involucren en controversias políticas. Es delicado que los militares afectos al petrismo manipulen a quienes los asesoran en temas de comunicaciones, presionándolos para que se ciñan al discurso oficialista. Si no lo hacen, tendrán que irse del país. Como se le oye decir al Coronel Quiñones en el audio revelado por la comunicadora Stephanie Bates.